Pero en este momento seguimos con pacientes que por ejemplo están en trabajo de parto, así que vamos a hacer una inauguración. Antes que yo pueda decir alguna palabra, lo que primero quiero hacer es agradecer principalmente a Lula, Delfina, Luján, Javier, a los cuales hemos estado molestando bastante y yendo y viniendo para que pudiéramos lograr lo que van a poder ver en un ratito. Así que el agradecimiento para Obras Públicas porque es lindo tener ese ahí de vuelta y poder trabajar así. La sala de parto se remodeló porque hace muchos años que no hacíamos nada o no se creaba ninguna obra sobre ella y creo que lo que hemos tratado de hacer es acondicionarla de tal manera que podamos trabajar con criterios de salubridad, de higiene y adecuados para que la calidez del nacimiento pueda estar también en la sala de parto. Que no sea un lugar donde ir a parir, sino que la paciente se sienta cómoda, apostamos a eso. Es un momento muy importante, entonces apostamos a que la paciente esté todo el tiempo cómoda. Este es un hospital que es amigo de la madre y del niño, que está comprometido con la lactancia y todo esto se enmarca en esa situación. Y además es un paso más, así como se inauguraron habitaciones en pediatría, se inauguró el sector de guardias, se inauguró la administración. Este es otro paso más en la línea recta de tratar de seguir apostando a tener una mejor salud, a tener un mejor hospital, atender a la excelencia. Y bueno, es un paso más para entrar a quirófano y continuar, con quirófano, no Luján, continuar con quirófano, con la parte de esterilización. Aprovechamos también que hay gente de la cooperadora, de Mejor Salud para Rivadavia. Hacemos tres pasos más y seguimos también con la parte del sector de oncología, que ya hay un compromiso formado. Así que creemos que este año es un año muy importante para generar todo esto y que nuestro perdido hospital siga adelante y que podamos de una vez por todas cerrar el arco y tener un mejor hospital para todos. Estamos comprometidos con eso. Pero hoy los invito a que vean la sala de parto, que creo que es envidiable para muchos otros lugares. Es una sala de parto hermosa. Así que los invito a pasar, a verla y no voy a hablar mucho más porque seguimos con el trabajo cotidiano. Gracias.